Esto acá no es franela, no se despinta, ese es de Fresh Terry, perchado. Es perchado, mira, toca, toca. O sea, tú todo lo ves a chicar, ¿no? Si a ti te falta cuero, por favor, ven. Este es una talla de niño, aunque no parezca. No parece, dicen, ¡no, no! Sin duda alguna es la parejita más querida del humor. Katy Prado y José Luis Ríos, los chiquiplunes, anuncian nuevo emprendimiento. Nosotros estamos así con una mujer emprendedora que es peruana, nosotros somos imagen de esta alternativa, mira, imagen para niños, ¡ese es nueva! Peruanos emprendedores, un montón de emprendimiento nos ha mostrado. Sí, amiga, el problema es que hasta ahora no nos va bien en ninguno. Pero vamos probando, pues. Bien, dicen que el que no arriesga no gana, y ellos siempre apuntan a ganador. Amigo, ¿me puedes explicar de qué se trata este nuevo emprendimiento? Amiga, la verdad es que ya estábamos nosotros tanto tiempo cansados. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Ahora, amiga, déjame decirte que hace bastante tiempo ya queríamos nosotros vestirnos como lo que somos. O sea, grandes. No, pues, es gracioso. Y encontraste aquí la tienda Monadas, donde tú puedes encontrar la mejor alternativa para tu niño y pueden vestirse igual que tú. Me estás diciendo, amigo, que ahora son imagen de tienda exclusiva de ropa para personas con talla baja y también para los niños. Ve, empiecen de me han pagado, pero son exclusivos de esta tienda. Finalmente, una marca peruana pensó en ellos, y es que por su estatura, cada vez será más complicado conseguir prendas para lucir. Una temática inclusiva a la que empiezan a sacarle jugo. Oye, está bien bonito, ¿eh? Me gusta. ¿Quién, yo? No, la tienda. Hombres, mujeres, todas las tallas. Hombres y mujeres, ahora te voy a explicar las tallas. Esta tienda tiene sus modelos exclusivas. Ajá. Déjame presentar, por favor. A ver. Que pase la primera modelo. Por favor. Amiga, modelo de alta costura, te veo. Por favor, estamos aquí en Monadas. Este es una talla de niño, aunque no parezca. Uno parece, dice, no, no. Moda exclusiva para niños. Tenemos desde la más chiquitita hasta la talla 16. Te cuento que es nuevo emprendimiento en los chiquitudes. Hemos abierto un nuevo nicho con ellos, que son para los de talla bajita. Y lo bueno de acá es que también van a encontrar, como les dije, la tela que cede. Porque normalmente también quieren buscar abrigadores, pero franela, aparte como ellos también tienen sus piernitas gruesitas, ¿no? Dile la verdad, date la vuelta. Mira, tiene un potaje. Tiene que ser. Tiene que ceder, tiene que ceder. Exacto, tiene que ceder. El pañalito está cargado. Ya hay que ceder. Monadas es el nombre de la tienda que expone las más sofisticadas prendas para niños, pero de estilo moderno. Abriendo una nueva oportunidad para que las personas de talla baja puedan vestirse sin problema. Estamos sectorizados, ¿no? Aquí vamos con el sector, este, sport elegante para la ocasión que usted cumple años, 50 años, quieres llevar a tu bebé matrimonios. Aquí está. Esto acá no es franela, no se despinta. Ese es de Fresh Terry. Perchado. No se ve. Es perchado, mira. Toca, toca. O sea, tú todo lo vienes a achicar, ¿no? Si a ti te falta cuero, por favor, ven. Chicos, este año el látex está de moda y Monadas se ha encargado de hacer unas prendas hermosas para las niñas y también para Katy. Lo puedes encontrar en diferentes colores. Y me queda un poquito grande, o sea, si tú también eres un poco chaparra, te queda. Por ejemplo, a ti eso debe quedarte. Gracias, amiguita linda, gracias. Por favor, si te pones ya. ¿Qué pasa acá? Opa. Tanto de cuero, sacaste el cuero, chiqui plomo. Amiga, tú lo pediste y aquí te lo dan, el cuero que necesitaba. ¿No hay otro? Los hemos visto desenvolverse en diversos rubros y es que ganas y creatividad nunca les falta. A ver, casera, lleve su prenda para su niño. Papito, ve un ratito. Pásalo a mí, te rá, te rá. ¿Ha visto cómo captamos? ¿Qué talla dime para poder sacar de hoy? Talla 10, talla 10, talla 10, vamos. Acá, talla 10, rápido, chiqui plomo, vate que se lo baja. Acá no lo sabe, pero lo único que sabe es cobrar, permiso. Yo uso talla 10, ¿el mismo? No, más chiquito, más chiquito. Ay, ay, pues hace más grande. Ya, pero eso sí tú lo sacas, porque cómo alcanza. Igual, igual. ¿Cómo alcanzaría? ¿Cómo alcanzaría? Así los despedimos, confiando en el cariño de la gente para hacer posible el éxito esperado en este nuevo reto. No se olviden, todos los sábados estamos en el reventonazo de la chola, así que por favor, no se olviden visitar nuestro fanpage. Los chiqui plunes, y recuerden que estamos yendo a todos los circos de tu localidad. Por ejemplo, el día de mañana sábado estamos en Chancay. Chancay.